Mañana se juegan los partidos de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League entre Juventus contra el Ajax y el Barcelona entre el Manchester United. Ter Stegen habló en rueda de prensa previo al partido. No nos puede pasar lo de la Roma, fue muy duro. El resultado de 1-0 a favor es peligroso, la distancia es pequeña. Por su parte Ernesto Valverde asegura que no tiene ningún temor, solo una ilusión tremenda por pasar a semifinales. Sin embargo sabe que el Manchester United tiene algo especial en los últimos minutos y pueden remontarles. Te dejamos la pregunta del día, ¿podrá el Manchester United remontar al Barcelona? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. David Egea también se mostró crítico, tenemos que mejorar mucho para ganarle al Barcelona. Intentaremos luchar y ganar. Es un gran desafío, será un juego increíble, declaró el guardameta español. Como lo informamos en videos anteriores, Alexis Sánchez es la novedad y fue convocado para el partido de mañana ante el Barcelona. El equipo inglés ya se encuentra en la ciudad de Barcelona. Por otro lado, el Ajax aterrizó en Turín con 22 jugadores comandados por Franky De Jong. El Barcelona ha descartado el fichaje de Luka Hovich, delantero centro del Frankfurt. La decisión ha sido meditada y lo mejor es que se quede en la Bundesliga una temporada más para que siga mejorando su nivel. Sin embargo, esto no quiere decir que irán por él el próximo mercado. Puede ser que su oportunidad de jugar en el Barcelona se haya esfumado. Toda esta información la puedes encontrar en OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción. En Inglaterra aseguran que el Real Madrid ha llamado a la familia de The Clan Rice para hablar sobre su fichaje. El centrocampista de 20 años del West Ham puede terminar jugando en el Bernabéu la siguiente temporada. Según Mundo Deportivo, la información es confiable y se puede dar el traspaso. El PSG tuvo su segunda derrota ante Lusk, perdiendo cinco goles por uno. Después del terrible partido de los parisinos, Mbappé estalló contra el árbitro. Es el mismo árbitro que nos pitó tres penaltis en contra del Gingham. Este árbitro nos quita la Copa de la Liga, nos quita jugadores, nos quita todo. El partido iba de buen campo al otro. Es cierto que podemos perder, pero no de esta manera. Hemos jugado como debutantes, pero hay que reconcentrarse en esto porque nos quedan algunos partidos por delante, aseguró la estrella francesa. Por su parte, Ángel Di María habló sobre su renovación con el PSG. Este año quedaba libre, podría haberme ido, tenía otras ofertas, pero decidí quedarme. No me iré hasta que gane la Champions League. Aquí, si he renovado es porque tengo la ambición de ganarla aquí. El consejero delegado del Inter de Milán aseguró esta mañana que el club italiano está ultimando los detalles para el fichaje de Diego Godín, central uruguayo del Atlético de Madrid, quien termina contrato a final de temporada. Además, reconoció que no pueden gastar en una gran cantidad en el mercado de fichajes. Hay límites del fair play financiero que no nos dejan invertir con libertad, aseguró. Es por eso que Godín es una opción perfecta al llegar gratis. Jorge Méndez se reunirá con el director deportivo de Juventus este miércoles para llegar a un acuerdo por Joao Félix. El futbolista portugués tiene muchas posibilidades de terminar en Turín la próxima temporada. A sus 19 años lleva 16 tantos y 9 asistencias en lo que va de la temporada. El Real Madrid también lo tiene en la mira. Terminamos con Dani Carvajal. El lateral del Real Madrid revela cómo la ha pasado esta temporada. Llevo siendo madridista muchos años y siempre que no se gana nada parece que hay que echar a todos. ¿Qué habrá que hacer? Limpieza y al final es lógico. Ha sido los meses más duros de mi carrera. Declaró. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.